Hola amigos de internet, el día de hoy les voy a enseñarles cómo curar un cuadro que ya ha sido revelado. ¿Ya señores? Eso es bien sencillo. Pero ¿qué quiere decir curar? Miren, si se dan cuenta en este diseño, en este diseño de aquí, hay puntos donde hay huecos. Huecos no, sino simplemente que por la presión del agua, no necesariamente por la presión del agua, eso ocurre constantemente cuando uno va a hacer un revelado. Y después nosotros tenemos que curar estos de aquí, porque si no va a pasar por aquí lo que viene a ser la pintura y eso nos va a malograr el trabajo. Pero la pregunta es, ¿por dónde lo voy a curar? ¿Por aquí afuera o por aquí adentro? Esa es la pregunta. Bueno, por simple lógica, la curación no puede ser por aquí adentro. ¿Por qué? Todo esto, si se dan cuenta, está bien liso. Cuando pasemos la pintura, todo esto tiene que estar libre. ¿Sí? En cambio, aquí no nos interesa si está un poco salido, un poco metido lo que viene a ser la emulsión. Es decir, donde vamos a curar es en esta parte de aquí. Pero antes nosotros vamos a identificar lo que vienen a ser los huecos o partes donde sean, este... Tiene, por así decir, una pequeña, este, orificio, ¿no? Pero, ¿con qué vamos a curar? Con esto de aquí, que esto es la emulsión. ¿Ya? Eso es bien sencillo. Lo abro y con una espátula o con lo que tengan, simplemente... Tienen cuidado de no manchar. Un poco nada más. Y comienzo a curar los puntos, ¿no? Que, por ejemplo, están... Aquí. Aquí. Ok. Así me voy a tardar unos cuantos minutos. Esperen, acá falta un poco más. Ya. Es así como nosotros vamos a estar curando. Por ejemplo, acá hay uno un poquito grande. Bueno, para que puedan observarlo. Bueno, no sé si podemos observarlo bien porque tampoco no estoy muy cómodo así, pero para temas de poderes señales tengo que ponerme así y poder curar, ¿no? Bueno, es así. Todos los puntos que ustedes encuentren, señores, que no sea parte de su diseño, ustedes van a tener que taparlo, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el medio hay uno chiquito, nada más. ¿Ya? Siempre con cuidado de no manchar su diseño porque si no van a tener que limpiarlo y todo va a ser más trabajo. ¿Ya? Bueno, acá hay varios puntos, pero ya por temas de tiempo, este... Voy a hacerlo... Voy a adelantar el video, pero antes de eso les voy a explicar también con qué van a secar esta parte de aquí. Sí, señores. Bueno, esto lo vamos a secar... Esperen, esto de acá no puede estar mucha luz. Aquí, listo. Con la secadora de cabello. Bueno, esto no es una secadora de cabello, pero ustedes lo pueden hacer con una secadora de cabello. Lo prenden y comienzan a secar. Antes de eso, me estaba olvidando, señores. Este... Yo he puesto los puntos o no, pero no pueden ser muy gruesos. Así que simplemente lo expanden. ¿No? Aquí, por ejemplo, se puede expandir. No expanden. Bueno, este trapito es limpio, pero bueno, ya. Listo, ya está. Aquí también, siempre con mucho cuidado para no manchar su diseño. No expanden. Listo. Esto también lo expanden. Listo. Y así lo vamos expandiendo cada uno, ya. Después de haber culminado de expandir, porque ya ahí está la emulsión tapando el pequeño orificio. Después de haber curado, bueno, no sé si en su país el término curar, la emulsión, será este... El término que utilizo yo, ¿no? Curar significa, por ejemplo, algo que no ha salido bien, tratar de enmendarlo, por así decirlo. Bueno, procedemos al secado. Bueno, señores, por temas de tiempo, bueno, es así como nosotros debemos curar lo que viene a ser la... Lo que ya hemos revelado, señores. Bueno, eso es todo con el tema de la curación, ¿no? Y ya en un futuro video van a ver cómo yo ya estampo. Y van a ver también que ahí también hay que hacer unos pequeños ajustes, señores. Bueno, amigos, eso es todo. Chao.